Una vez cuando salía desde mi presentación Una dama elegante secuestró mi atención Chibili a black, un big a body Jody friends to be full of gloves Una quinta rueda pa' afuera Mucha miradera, llega el gato de ella Alejando y manoseando en la cara mea Cuando un duro de un tamaño que ni le servía Se explicó que lo sentía, que no sabía Él era quien ganaba y yo perdía Él continuó y yo y bendito sea Dios Este mamabicho ya me cansó Y le digo en el oído, yo vivo positivo No tengo problema, no tengo enemigo Tírala conmigo, donde no haya testigo Si eres tan atrevido, fuequillo sin gatillo Nadie aplaude, martillo dio Me puso amarillo, gato como guaniquillo Él dijo a su gata, quédate con mi amigo Todo lo anterior fue malentendido Y mi decisión con ella, por si volvía repentivo En la habitación 4-5 del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Se acabó de lo vivido, pa' que no sepa chivo Si no respetas tus fiestas de las maletas Quediera yo por tener una nena como tú en mi club El enemigo de los guasibis y el avallar Él fue buscando una gata que no perdí cuando llegue tarde Oye, a mí me van a hacer music Que elegante de booty Cómprate el city, tiempo con mi dicho guía Y salgo sweet pa' la lady Ficky crazy Y déjete, baby Volve una vez conmigo Quiero y manejarlo quizá con Siento de la disco hasta el motel Siento en la prisión y en el cultivo Oye, a mí me van